Hola, yo soy Carla Poyi y esto lo hago por amor al arte. Mucha mierda. Este es un programa súper especial porque estoy con la persona que para mí es una heroína. Yo siempre la he admirado y me muero por ella, tengo que decirlo. Elvira Castro, la poetisa costumbrista de Piura. Y una de las joyas que tiene el Perú. Elvirita, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás Carlita? Es maravilloso verte nuevamente. Antes de que nos recites este poema que a mí me fascina y que te lo voy a pedir como un regalo y como un regalo para todos ustedes, que se llama Soy un damnificado. Así es. Cuéntanos de qué trata el poema. El poema fue cuando el desastre del río, fascineroso como lo digo en el poema, que se salió de su cauce y entró a la ciudad como Pedro en su casa. Hizo lo que quiso, destruyó, y no solamente a la ciudad, también a los caceríos. Sí, pues hizo mucho daño, ¿no? Sí, hizo mucho daño. Es por eso que yo tomo la voz del pueblo, identificándome con un campesino y que le increpa al río todo lo que ha hecho. Con su maldad. Sí, sí, sí. Elvirita, ¿nos regalas ese poema, por favor? Como tú lo has dicho, el poema se intitula Yo soy un damnificado. Ay, río fascineroso, confianzudazo aventado, ¿quién te vio tan morroñoso y ahora tan desalmado? Mira nomás lo que has hecho, sos pedazo de aguachento, me has dejado sin pan ni techo, sos marrajo y angurriento. Mis ciurritos y la Juana nada tienen que ponerse. De la noche a la mañana, barrites con nuestra suerte, inúndate, estaca la lunión, la arena se chura, déntrate, espacín, vilá. Qué tamaña salizura lo que ha hecho tu maldad. Y a mi compadre Torcuato, que residía en la unión, lo dejates tan calato que el provee. Se fue al cajón con una mano delante y lo trita por atrás. Ahora que sos gigante que abusas sin más ni más, si me parece mentira verte querido tanto, ¿pa' qué me dejes en tiras, bañadito, por mi llanto? Pediría a la autoridad que ese nombre te cambie, porque ofiende a la ciudad que otra pila te chorreye. Después de arrasar las chozas, río más naturaloso, llevándote nuestras cosas, dejando todo mogoso. Te fuiste pa' las ciudades quedándote de paseandero, tumbando casas po' allá. ¿Qué te crees, ingeniero? Llevándote el malecón que te aguaitaba al pasar cuando bueno parecías. Hoy te vas por otras villas por darte de señorón. No eres ni muy buen cristiano y ateos de ser bandido. ¿Por qué, Orondo, te has metido es que al colegio salesiano, mojando a los padrecitos tan buenos, que han ayudado a todos los provecitos que ti sin casa has dejado? Y por si esto fuera poco, con la lluvia te apañates. Ambos dos buen par de locos y veinteados. Vela y qué diantres. Y es que echarle culpa al niño ese que es de la corriente. Ya voy a creer que ese lampiño puede hacer daño a la gente. O a lo mejor si es el hijo que tú vites con la lluvia. Sol apago en tu escondrijo pa' que tenga ideas turbias. Dicen los que han estudiado que es fenómeno ese churre. Ve yo de ser el malvado, pa' que atuitos de espansurres si hasta en eso tiene dao. A ese perverso atrevido si me lo quisiera empuñar y vequearlo al muy lambido, pa' que no vuelva a molar. Cuando me pongo a pensar, no creo que el aguacero se abaje y derribe el cielo. Si el taitito es un lucero lindito que da consuelo, no va a querernos ahogar así nomás por las puras. Quizá las nubes escuras se hagan echado a llorar por tanta cosa que viven, por tanta calamidad. Si no hay justicia ni habrá pa' los que sufren y piden. Cuando ellas están bravasas que un miedazazo me da. Chorreían electricidad y suenan feo y arribazas. Lo más mejor que has logrado es que se llamos famosos. Porque hasta a mí me han sacado en toda la televisión, dando mi declaración. Al José Castro Machao y a un joven bien educado del Buenos Días Perú que nos saluda todo el año. Y que habla también del ñaño, de las lluvias y de tú. Ojalá me haya guaitado mi compadre Fortunato el que vive en el Callao. Más que me veía calado, eso sí, muy bien hablado. Por ahí que me han informado que nos mandan calamina con vidas y medicinas por uno y por otro lado. Quizá se lo han agarrado algunas malas personas porque a mí nada me han dado. Ni al Santos, ni a la Simona, que se hemos danificados. Y hasta dice que un montón de panes y otros sustentos los habían enterrado. Sin que se sepa al momento quiénes son tan desgranados que dejan sin alimento a tanto necesitado. Después no sé qué vendrá con tantas aguas y lodo. Porque no hay autoridad que se apensione de todo lo que pasa en la ciudad y en tuito los caserillos. Ti tienes la culpa, rillo, desde que entrates por acá. Trujites hasta los sapos, los gríos y ese animal bien fello que da juetazos. Tu avilla que andamos mal. Y esos velitres zancudos que nos comen el pellejo dejándonos bien ronchudos. A los churros y a los viejos. Deja ya de conchabarte con las lluvias y los vientos. Cuantimazan de empanzarte, hartos serán los lamentos de tu hitito. Los piuranos sellan ricos, sellan probes. Lo cierto es, semos, hermanos. Nacimos del mesmo adobe. Y ti nos has igualado las penas y el dolor. Si de cuajo has arrancado lo que fue nuestro sudor. ¿Y quién te vio tan flacuchento pasando debajo el puente mosca muerta? Mala gente que nos robas el sustento. Ah, pero he de volverte a ver otra vez como un gusano. Y no te voy a querer. Más que seas mi paisano. Si hasta los gringos saben que ti nos has inundado. Y sé que se han ajuntado para mandarnos ayuda. Ya tú, sin lugar a dudas, seguro te han sentenciado. Algún día en encaucearte dicen que dentro un canal. Y no podrás escaparte para redamar tanto mal. Tate quieto, rillo malo. Mándate pronto a mudar. Mira, no tengo ni un palo, ni un banco donde descansar. Pero aquí están mis dos manos para volver a empezar. Porque soy cholopiurano. Y lo voy a demostrar. Levantaré otra ramada. Principiaré a trabajar. Si ahora no tengo nada, mañana ya lo verás. Tuito lo que hemos perdido de vuelta florecerá. Más mejor que lo que ha habido. De juro que así será. Y ti, rillo perecido que has traído solo pesar. ¿Tiras por donde has venido? Que estoy harto de aguantar. Elvirita, eres lo máximo. Muchas gracias. Y nosotros, bueno, no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo programa porque seguimos con Elvir y con ustedes, mucha mierda.